Mi siguiente invitada es Graciela Mawad, ella es directora del CENIAF. Como siempre, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Muchas gracias, Fernando. Gracias por este espacio. A ver, ¿cómo va esta investigación? Y hace un momento hablaba con la abogada y diputada, Corina Cano, porque pareciera que esto se ha hecho al revés. Y hay mucho humo alrededor de esta investigación. Se ha provocado mucho ruido y esto va a ser difícil de que esto corra a la velocidad que la gente quiere en las calles. Bueno, mira, desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, trabajamos todos los días en procurar que ningún niño o niña adolescente sea víctima de violencia o de situaciones de abuso. Como madre, este tipo de situaciones realmente me conmueven y me rompen el corazón, pero a la vez me impulsan a seguir trabajando en la protección a la niñez. Estuve escuchando lo que compartió previamente la honorable diputada Corina Cano y realmente compartimos el sentir de la sociedad de que todos estamos vigilantes desde el primer momento, viendo los avances que se han dado en la investigación para saber exactamente qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y ver que exigimos una consecuencia de castigo ejemplar para el agresor y que haya sanciones en todos estos casos de abuso sexual. Los casos de abuso sexual, nosotros todos les damos la misma atención, no solamente a este caso, que es un caso que ha llegado a ser mediático y ha llegado a ser público. En la CENIA recibimos todos los días situaciones de niñas, adolescentes, por denuncias de situaciones de supuesto abuso sexual, y tenemos que seguir siempre la misma hoja de ruta y la misma tensión que damos a las sobrevivientes o víctimas de situaciones de abuso sexual infantil. Pero lo más importante en este momento es exigir la certeza del castigo y que se impulse celeridad en este proceso que todos por igual estamos esperando. Bueno, celeridad que estamos esperando. Y los tiempos aquí van a ser importantes porque la gente cree que va a haber impunidad y que se está escondiendo alguien. Y yo creo que los tiempos en redes, o lo que está pasando en redes, está tratando de acelerar, exacerbando un poco los tiempos legales que son muy lentos. Así es. Es importante primero conocer las competencias de cada institución. Hay que aclarar que el Ministerio Público es el ente por mando constitucional encargado de hacer las investigaciones penales. Ellos están llevando a cabo su trabajo y confiamos en su trabajo. La Secretaría de Niñez es una entidad administrativa especializada en temas de protección que estamos enfocados en todo lo que es prevención, protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes. En este proceso en particular, nosotros desde el primer momento que tuvimos conocimiento, hemos sido una institución auxiliar al trabajo que está realizando el Ministerio Público. Desde el primer momento nos pusimos a disposición. Día a día hemos dado sentimiento con los avances que ha tenido el proceso. Y estamos, cuando sea procesalmente adecuado, porque el Ministerio Público tiene que ser el que lleve la primera etapa del proceso. Entonces hay que respetar eso. Ellos están haciendo sus evaluaciones, sus intervenciones, recabando sus pruebas. Y después que pase esa etapa, entonces ellos nos referirán a nosotros para hacer lo que es el abordaje terapéutico, la contención emocional de la víctima, como lo hacemos en todos los otros casos que atendemos víctimas de abuso sexual. Cuando llega la CENIAFES ya para hacer un trabajo a largo plazo de contención emocional con nuestras psicólogas clínicas, que son terapeutas especializadas en trabajar a víctimas de abuso sexual. Y no solamente a la víctima, sino también a su familia y a su entorno familiar, ya que el abuso sexual es una situación que deja una cicatriz profunda por el resto de la vida en las víctimas. La pregunta es, ¿qué debe pasar de ahora en adelante? Es decir, porque también ustedes ayer dijeron que se va a multar a los medios que han usado la cara de la niña. Y es que la madre desde un principio ha estado exhibiendo a su hija, y lo decía la diputada Corina Cano en bata, y exhibiéndose en la cara. Es decir, ¿qué vas a hacer cuando es la propia madre la que ha provocado este circo? Sí, mira, Fernando, quiero hacer la aclaración. Los medios de comunicación son aliados indiscutibles de la población y de la sociedad civil para generar conciencia, para generar ayuda social. Son una vía de denuncia infalible. Y por supuesto, son aliados institucionales de la CENIAF también, porque nos permiten compartir nuestros programas, nuestros trayeres, todo el trabajo que estamos realizando a nivel de prevención, a nivel nacional. Sin embargo, incluso todos los psicólogos clínicos hablan sobre evitar lo que es la revictimización. Pero, Graciela, evitamos compartir fotos de la víctima. Una revictimización. Cuando en redes sociales, es decir, ha habido portales que han hecho fiesta con esto, exhibiendo a esta muchacha, ni siquiera le difuminan la cara. Es decir, exhibiéndole la cara y exhibiéndola en ese dolor y todo ese sufrimiento. Es decir, ¿qué hacer cuando las redes parece que no tuvieran reglas ni amos ni reyes? Así es, sí. Nosotros siempre exhortamos a todos a hablar, porque el abuso sexual no puede permanecer sigiloso, callado, y es importante que toda la sociedad sean vecinos vigilantes a favor de la niñez, y por supuesto que se denuncie en este tipo de situaciones, pero siempre pensando en el interés superior del adolescente, en el interés superior de la víctima, si puedo no mostrar caras, no revelar datos íntimos que nos permitan identificar al adolescente, porque ella no solamente va a tener que lidiar con las consecuencias de una posible situación de abuso, sino de ser identificada, y que todos en la comunidad, en el barrio, en la escuela, en los diferentes espacios, sepan lo que ha experimentado, y eso no debe ser así. Por eso es que hacemos un llamado precisamente a tratar de preservar la identidad de las víctimas en casos como este. Bueno, tanto que el nombre se sabe y hay marcha, pero allá está un lazo morado que se está utilizando para, obviamente, un caso que nos llena de odio, de rabia a todos, pero vamos a ver en qué termina todo esto. Graciela Maguas, gracias. Gracias a ti por este espacio. Así es.